Por los temas, y es que el actor Steven Seagal, el hombre que nunca a nadie le partió un hueso, ni le di en tiro, ni nada, continúan llegando al país estrellas más destacadas de Hollywood. Esta vez nos visita el actor, director, productor, guionista, coreógrafo, entrenador de top, maestro experto en artes marciales y músico estadounidense Steven Seagal. Visita la capital dominicana. Las fotos fueron publicadas en el restaurante Juan Zanguzén de Los Prados, lugar hasta donde llegó el domingo el actor. No, pero está viejo, sí. Y los tintes de él son buenos, ¿eh? Se ve diferente porque tiene unos tintes buenos en la barba, ¿verdad? Una leyenda, estive en cigada, la de la película. Nadie le partió un hueso. Nadie le, nadie. No, pero mira el tamaño, sí, hombre. No, no, pero... Amable a Rambo, le pondría electricidad, todo lo partía, le daban tiro. Pero estive, siga, ponga la otra, la otra. El Erick Moon. Mídelelo ahí, con la colita, tiene la cola, no, porque ese tinte tan fuerte. Eso es épico, esa cola de... El restaurante chino es la cita viejo y le gusta cómo es. ¿Cómo que llamé mi restaurante? ¿Cómo que llamé mi restaurante? ¡Ay, para tu y 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 para... Uu, ASEAN KUISEN! Yo soy chino. ¿Cuál a la risa? Cuál a la risa de gasolina. y el 999 cual es 08 80 un actor muy popular y esas películas tú sabes cómo voy a ayudar a películas y cargo no había más en el 11 cortaba en el cable no no ni la boca nunca y como no el tipo una leyenda del cine mucha gente sabe mucha gente mucha gente se embullaba con sus películas y ese tipo de cosas yo creo que está retirado verdad no a uno aún aguanta trompa y nunca le da ese productor de él debió de ponerle por lo menos un chín de sangre porque en este en esta parte steve tú te corta verdad porque 10 a 3 en esta parte tengo perdido la boca de una pantalla ya tú sabes claro porque más grande tipo de grandes altos y ya pero no mamá de 66 pico 6 casi 7 alto el tipo en la comunidad asiática desde aquí de república dominicana que siempre tan activa con la con la gente desfilando muchas estrellas un día nos vamos a topar nosotros con gente por tres estrellas de la familia musical por eso dos ratos de tono topamos con gente por ahí con will smith y el micrófono de la familia que hacemos una payola de una payola está preparada está preparado de mañana en adelante claro tratamos red y estamos no eso no hay que diga cámara luce y de cada esa de cada película eso lo que dije que vamos a romper todo señores y pasando a otro tema el tema 3 bueno este era el tema ahora el tema 4 el que era el 3 ahora el 4 exacto sí está perdido no 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 estamos estamos bien acá